Esas cuatro haces del norte, bonitas canciones cantan Alegrando corazones y aliviando nuestras almas Al compás del bajo sexto, a Corrión y Tololoche Hacen que me llenen de recuerdos también de mis ilusiones Esas cuatro haces del norte, cantando ya mis canciones He seguido insistiendo, recordando a mis amores Cuando estoy en sus brazos, soy el hombre más feliz Y besándote en los labios, hasta quitarte el carnal Estoy muy apasionado, casi a punto de llorar Al no tenerte a mis brazos, quisiera irte a buscar Esas cuatro haces del norte, cantando ya mis canciones Me seguiré insistiendo, recordando a mis amores Me seguiré insistiendo, recordando a mis amores